Capriles entregó el congreso electo en 1998, congreso que tenía muchos más votos con Chávez y recibió el aplauso de la población, después lo hicieron alcalde, lo hicieron alcalde dos veces, gobernador dos veces y candidato a la presidencia de la república dos veces, entonces burlarse de la cara de la gente para él es una cosa tradicional y formal, entonces el asunto es ya donde tiene que sorprendernos o tiene que sorprenderse el país que ha creído en algún momento en toda esa experiencia. La cultura de la MUT más allá de Capriles es como todos los compañeros de cama de Capriles durante todos estos años, ahora dicen el cambio, el no era así. El cambio. Sí, el no era así. Capriles se vendió al gobierno, Capriles lo están chantajeando. Desgraciados, si todos ustedes hicieron posible la destrucción de esto, aquí no ha habido nunca vía electoral y la vía electoral que propuso Capriles, la vía electoral que ya venía de los tiempos de Rosales, la vía electoral que vino después del fraude inmenso del referendo revocatorio del año 2004, hicieron todos, todos fueron partícipes de esa desgracia. Entonces ahorita venir a decir, no, Capriles ha marcado una referencia, la destrucción de la unidad. Mira, la gente tiene que terminar de comprender que aquí no es un problema de unidad, ni es un problema electoral, ni es un problema constitucional. Aquí lo único que hay es socialismo y colaboracionismo. No pudimos llegar aquí 20 años de destrucción de Venezuela de una manera tan impresionante sin la colaboración y la acción conjunta de gobierno y oposición. Dejen de mentirse. Pero Capriles no está inhabilitado, él no puede ser candidato a nada. Eso no importa. Mira, aquí estaba inhabilitado todo el tiempo Leopoldo López, hizo que su partido fuese a votar. Eso no importa. Aquí estaba inhabilitada María Corina y mandó a todo el mundo a votar en las elecciones de la Asamblea del 2015 y el referendo un ridículo del 2016, 2017. El compartir ese 16 vota. Aquí estaba inhabilitado Capriles y mandó a votar por la Asamblea Nacional. Aquí han estado inhabilitados todo esto y no dejan de hacer el gran esfuerzo de llamar a la democracia, porque con la democracia se avanza. ¿Cómo sé que hubiese democracia? Aquí no había estado de derecho desde 1999 y todo lo único que han hecho es teatro, teatro, teatro al más asqueroso. Y ese teatro ha contado con el aplauso de la población. ¿Y qué opina el coidor de esto? Él está feliz porque hay alguien que se ve más feo que él en la foto. Ah, claro. Le conviene. Claro, está contentísimo. Entonces él está feliz porque Capriles es más feo que él en la foto. Y esa fotografía es realmente fea y otra vez vamos a ampliar la película para poder entender el tamaño de la parte fea de todo esto. La parte más fea de todo esto es la declaración que proviene desde la Cancillería turca, donde dice que a través de conversaciones con Capriles y Stalin González se avanza en el proceso electoral y se consiguió la liberación de este grupo de presos políticos y que vamos a respetar las garantías. Y en todo ese acuerdo, por supuesto, como ya hemos conversado, entraba la Unión Europea de la mano de José Borrell y la Organización de las Naciones Unidas de la mano del expresidente de la Internacional Socialista, Guterres. El asunto es, hay Turquía. Y el punto, para terminarlo de entender, y es que para que el país comprenda, estos infelices van y se reúnen con los empleados de Erdogan, sin comprender, sin comprender, porque no les da la cabeza, porque son miserables, son cosas baratas, sin comprender lo que significa algún tipo de asociación con la Turquía de hoy, con la Turquía de Erdogan. Entonces tienen, sin mucho menos estar conscientes de lo que es el proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, porque eso, eso por supuesto no entra en sus especulaciones monetarias y en los deseos formales del socialismo, porque ellos son socialistas nada más, ellos no entienden el proceso. El proceso es grande, para ellos eso no existe, en su capacidad a ser tan increíblemente miserables no tienen cómo conectar eso. Y ahí volvemos, eso no es solo Capriles, Vettali, eso es general. Entonces, dentro de este proceso son tan miserables y tan bajos, que cuando se les acusa es Turquía, ellos vienen y muestran alguna foto de Pompeo con el canciller turco. Imbéciles. Aparte de que Turquía es un país miembro de la OTAN, ahí hay una relación que no es ni siquiera de igual a igual. Estás hablando de los Estados Unidos y estás hablando de Turquía. Aquí estás hablando del país que te aplasta, del país que está negociando tu oro, del país que tiene el control de tu finanza, del país que si tomas hoy algún producto en un supermercado, lo más seguro es que leas producto hecho en Turquía. Es decir, que técnicamente el 15%, creo yo, de los productos que están en los supermercados hoy debe estar rondando a productos turbos. Entonces, este par de marginales mentales vienen y quieren mostrar algún tipo de espacio de entendimiento, que ellos conversan con quien llegue, con quien haga, con quien hace. Mira, Jenny, han puesto al país en la picota y por eso hasta el diado está feliz, porque él se ve mejorcito en la foto, en una foto tan increíblemente asquerosa como esa. Lo cierto es, a todo esto, que el país tiene que terminar de entender que todos esos son los mismos, porque todos hicieron posible esta desgracia haciendo que el país participara voto a voto consolidando esta realidad. Lo que pasa es que es ese típico vivo pendejo, mientras él esté bien y los suyos estén bien, y se mantenga el contrato para lo que está él ahí, por supuesto todo va a estar bien, sin entender la dimensión de lo que expone el país. Esa parte no la puede entender, no tiene capacidad para entenderla. ¿Por qué? Porque es un asunto miserable. Él y toda la estructura política, porque si lo hubiesen entendido en algún momento, jamás se le hubiese vestido democracia a Chávez, porque Chávez desde el principio mostró hacia dónde iba y cómo venía. Yo siempre pongo un ejemplo adicional, y tiene que ir hacia el mismo lado de Medio Oriente. Chávez agarró, y frente a todo el bloqueo que existía en el Irak de Saddam Hussein, el tipo se puso a pasear por las calles de Baddak en un Mercedes. Todo el mundo tiene que recordar esa foto. Y aquí la gente le dio gracia, no entendía, no entiende la dimensión, el mensaje de solidaridad que se estaba enviando a ciertos esquemas. No pueden entenderlo. Son absolutamente incapaces de entenderlo. Y en eso nos pusieron al país en esta decisión tan terrible. Entonces el país sigue creyendo que el problema de Venezuela se dirime en ellos. En que la unidad se desarma. O en las estupideces que dice la una o dice el otro. Que no tienen ningún tipo de sentido frente al inmenso problema en el que estamos como nación. Ninguna. Mira, ese albañal que es la oposición venezolana, que siempre dice tan difícil que fue lograr la unidad. Es un festival de pendejadas que no tiene ningún tipo de razón de ser ni nada. Es un festival de pastarones vacíos que eran apoyados por una población que tiene un sentimiento de desesperación por salir del gobierno. Y entonces se mentía de manera descarada y aceptaba cosas tan pusilánimes como Capriles, cosas tan mediocres como Rosales, cosas tan ridículas como Guaidó. Entonces eso es lo que ha hecho el apoyo de la oposición venezolana a esas estructuras. La necesidad salvaje de salir de esto. Pero junto a la necesidad de mentirse y no querer afrontar la verdad y los costos que implica salir de esto. La necesidad de mentirse y no querer afrontar la verdad y los costos que implica salir de esto.